LARGARON EL PREMIO STONE PETREO 11, Música Real, más atrás lo viene haciendo el 10, latido fuerte y pasan por la señal de los 600. Siempre con el 2, Nojan marcando el camino, llenando con ventaja sobre el 14, Intringulis. Los competidores van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con el número 2, Nojan en la vanguardia intenta la disparada, estirando varios cuerpos de ventaja sobre el 14, Intringulis. Desde el fondo carga el número 11, Música Real, más abierto lo viene haciendo el 10, latido fuerte. Descuentan ya los últimos 250 metros de carrera, se va afianzando en la vanguardia el 2, va estirando la ventaja sobre el 11 y el 10, pocos metros para el disco. Se va a imparar de punta a punta el número 2, Nojan, con apreciable ventaja. Sobre el número 6, Dobtojevsky, cruzaron el disco. Sobre el número 2, Nojan, con apreciable ventaja.